...a la universidad de la comunidad. Es un honor para mí dirigirme en nombre de mi colegio, el Colegio de Abogados de Azul y de las colegias hermanos, el Código de Abogados de Azul, el Colegio de Abogados de la Uralista, el Colegio del Centro de Derecho Penal y de la Barra de Abogados. Esa es la testimonio. El Derecho es una ciencia del conocimiento que avanza todas y cada una de las actividades del ser humano. Es un conjunto de derechos que origen la vida de los ciudadanos. Los que ejercemos el Derecho tenemos una gran responsabilidad, jueces, magistrados, ministros, servidores públicos, abogados y notarios. Y en términos generales, todos los tiempos que por posibilidad posibilidades llevan algo la práctica de la Asociación de Licenciados de Derecho. Hoy celebramos el Día del Abogado. Y yo me tengo respuesta. ¿Serán todos los licenciados del Derecho abogados? No. La abogacía es aquel que utiliza el Derecho en beneficio de los ciudadanos, que abogan por las faltas justas. Y siempre busca que prevalece el bien común. Por ello, los licenciados en Derecho debemos procurar ser más y mejores abogados cada día para que dentro del marco de la liberalidad busquemos el bien común. Hoy, México necesita fuerzas más justas, abogados éticos, y deseos profesionales. La práctica de Derecho debe de conjugar dos grandes virtudes del ser humano, la justicia y la hecha. Y en ese sentido, permítanme recordar algo que dice nuestro recálogo. Cuando encuentras un conflicto entre la justicia y el Derecho, no se apuramos un típico, porque justicia es grande a cada quien lo que le da. Felicito en nombre del Colegio de Abogados de Veracruz, del Poder de Abogados, de los licenciados en Derecho de Veracruz, de la CUP y de la Ley, del Colegio de Abogados de la Biblia, del Colegio de Abogados, del licenciados en Derecho Penal, y de la CUP de Abogados, a todos los presentes, a todos los abogados. Pero nuestro recogimiento especial al abogado, el Consulador y ayer, hacen del Derecho una herramienta que busca el licenciado común de la sociedad. Exercer el Derecho no es un tema fácil, requiere habilidades necesarias, y el Derecho de Plano, preparación, conocimiento del Derecho, se necesita para poder llevarlo a la práctica. Y, por supuesto, se necesita proponer y que las leyes estén adecuadas a las necesidades sociales. Que, verdad, muchas veces, no hay nada con la problemática de la sociedad. Ya basta el Derecho de la CUP. Es por ello que, en el marco de la celebración del Derecho de Abogados, agradecemos a la alcaldía tan un poquito por reconocer la trayectoria de los profesionales del Derecho. El reconocimiento es una forma de incentivar las buenas conductas, de generar el ánimo en que el profesional del Derecho debe conducirse con ética y que el Derecho no debe interpretarse en beneficio de los pocos, pues son la mayoría los que más lo necesitamos. agradecemos el reconocimiento todos y cada uno de los aquí presentes. Es un honor a todos nosotros y a nombre de quienes reciben este reconocimiento manifestamos nuestro orgullo por recibir los Derecho de Abogados. Pero también reiteramos nuestro compromiso de ser cada día mejores abogados. Hoy, en el proceso reformador que está viviendo la República, se generan nuevos conceptos que serán de aplicación generalizada como la colegiación obligatoria y el paradigma de la realidad. Se busca que se ejerzan con progresión que se cumplan los requisitos mínimos para hacerlo. Y con la certificación se busca que se mantengan los estándares básicos para continuar con el ejercicio de la profesión y darle a la sociedad la seguridad y confianza que tanto requiere. El derecho cambia y los mexicanos debemos cambiar con él. Esos cambios positivos que hoy se están dando en el orden jurídico nacional son en beneficio de todos, de todos los habitantes de este país. Y no solo a nivel nacional, Veracruz es un centro de cambios positivos. Tenemos, por ejemplo, en Veracruz por primera vez la instalación de dos juzgados de los familiares que serán en beneficio de nuestra comunidad y en beneficio de la familia en la básica de la sociedad. Felicitamos por ello a las autoridades que tomaron esta decisión venida. Finalmente, quiero que esta felicitación que hacemos los abogados y este reconocimiento que se nos entrega por parte del Ayuntamiento que dignamente representa el licenciado Alan Gómez no sea un total motivo de rebotir su satisfacción, sino que nos obliga a una reflexión. ¿Somos los abogados que la sociedad necesita? ¿Podemos ser mejores? ¿Somos jueces justos? ¿Estamos enseñando el derecho con propiedad y cuidado a las próximas generaciones que lo van a ingresar? Es por este ordenamiento con el que me despido dejando esta duda porque la enseñanza no es resolver las dudas sino sembrar para buscar resolver nuestra duda. Señora Sáenz, creo que aquí presentes cumplimos satisfactorias en este ordenamiento. Estamos bien. Llevamos el rumbo que tiene la luz siempre hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.